A algunas personas no les fue suficiente que los propios compañeros de escuela que tuve y que después fueron compañeros de Gabriel Ocampo, les digan ellos mismos que a Brasil se lo presenté yo, a Gabriel, yo le presenté a la gente de la escuela, que él entró segundo al Revolución de Mayo. Él entró en contacto con estas personas segundo, digamos, no estaba, él no trataba con esas personas. No les alcanzó eso. Tampoco les alcanzó que fui yo quien le presenté a Debbie porque era novia mía. Yo le presenté a Andrea porque era novia mía. Yo le presenté a Fernanda porque era novia mía. Y así sucesivamente. No les alcanzó que venga al kiosco de acá enfrente la hermana de Gabriel o que la madre de Gabriel se llame María para darse cuenta que vienen operando hace tiempo, metiéndose. No les alcanzó que les expliquen 20.000 personas que nunca habían participado en política y que se metieron a chorear dentro del marco de socialismo para la victoria, donde además hicieron un pacto con Moyano y con Marcela la de Quilmes, que no es Marcela mi exnovia. No les alcanzó nada de eso. Todavía no les alcanza para ver que la santiagueña, contacto del santiagueño, que es del gremio de Víctor Santa María, Marcos, que está en el edificio donde estoy yo, estén ligados a un pacto donde muestro en videos que mienten hasta sobre el precio de las cosas que consumo. O sea, mienten todo el tiempo. No les alcanzó tampoco eso. Bueno, está bien. Nada les alcanza. Pero la realidad la tienen ahí frente a la jeta.